Cuando murió el pichoncito, murió como un puerco asado Cuando murió el pichoncito, murió como un puerco asado Hay preferir que la muerte le sorprendiera parao Se murió parao, Juan Carlos Pérez, ahora pichoncito Juan, ahora pichoncito, murió como un puerco asado Pobre pichoncito, murió aquí en guerra Me murió parao, me murió Ay nena, me murió Ay nena Su mujer muy apenada, su caja mandó a tapar Su mujer muy apenada, su caja mandó a tapar No fuera que el pichoncito volviera a resucitar No fuera que el pichoncito volviera a resucitar Se murió parao Ay nena, fue este gran parao Ay nena, pobre pichoncito Ay nena, pobre pichoncito Ay nena, fue este gran parao Ay nena, se murió parao Ay nena, se murió Ay nena, se murió Ay nena, pepe, pepe Ay nena, pobre pichoncito Ay nena, simplemente Cibia Juventus Ay nena, se murió Ay nena, que no Pichoncito Ya muriese sinvergüenza, bandida sin carpetoso Se murió parao Pobre pichoncito Se murió parao Se murió Se murió Se murió Guajalda Pérez Guajalda Pérez Don, el tom de ton El tom de ton El tom de ton ¡Espérense que se acabó!